Los demás compañeros se les indemnizó de esa tierra una parte y nos quedó ese pedacito. Entonces a mí en el 14, en el año 2014, fue cuando me llega a mí el certificado parcelario y de ahí se solicitó el dominio pleno. ¿Verdad? Entonces, pero ya enseguida ya, pues no nos dejaron meter. ¿Bardearon? Sí, bardearon. ¿Y no lo han dejado entrar a su propiedad? No, pues ya, ¿cómo? Pues si te cerca tantito ahí, no sé qué quiera, no se lea uno. Entonces por allí, pues ya no, es el único que pedimos es que se nos haga justicia, que pues si se nos va a dar algo que se nos dé. Nosotros estamos presentando una denuncia penal por despojo. ¿Por qué? Porque jamás en la vida cuando bardearon y cuando ellos se posicionaron del terreno, jamás le dieron aviso a don Valdomero que iban a hacer esa obra creativa. Porque ya actualmente toda la refinería está junto con la reconfiguración, los terrenos nuevos. Lo bardearon y él quedó despojado de su terreno. Entonces nosotros presentamos como es federal, que los mexicanos de la refinería en general, mi amor, se posicionó de su terreno. O sea que no fue legal.